Cierra los ojos Sí, sí, cierra los ojos y piensa en un número. Piensa, por ejemplo, en el número 4. ¿De qué color lo estás viendo? Rojo, verde, negro... Ahora, abre los ojos y empieza a pensar en esa canción que tú sabes, la que te da la bajona. ¿La tienes ya? Pues ahora dime qué sabor tienes en la punta de la lengua. ¿Amargo? ¿Ácido? ¿A qué es raro? Pues algo parecido me pasa a mí. Y no me pasa ni con canciones ni con números. Me pasa con el inglés. Sí, sí, en serio. Cuando hablo en inglés, pienso en lo que significan las palabras. Y me vienen otras cosas muy distintas a la cabeza. ¿Que si me pasa siempre? No. Solo cuando pronuncio dos palabras. Solo cuando digo... This is... This is a house. This is a friend. And another. And another. And another. This is God. Religion. Este es agua, este es una valla, este es una estrella, y otra, y otra, una llave, un ráinbola, y este es el sonido, ¿Es este un niño? ¿Es este una chica? Estos son los cuerpos, todos tienen su encanto. ¿Es este madre? Sí, es, este es, este es un hermano, y este es un beehive. Este es un monstruo, y este es el odio, este es el tiempo. Este es el miedo, la sociedad, la escuela, este es mi vida. Este es mi alma. 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 Este es mi alma.